Aquí está otra pregunta súper interesante, ¿en qué consiste entonces el verdadero arrepentimiento del pecado? Juan Carlos. Arrepentimiento implicaría reconocimiento que lo que hice es pecado, arrepentimiento implica que lo que hice no lo quiero volver a hacer, es decir, siento que hice algo malo, tengo un propósito de enmienda, es decir, no lo quiero volver a cometer y busco ayuda en el único que me puede perdonar mi pecado y darme la gracia para seguir adelante. Entonces, arrepentimiento, por eso Juan cuando predicaba decía hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, no solamente es que me duele lo que hice, sino que me propongo no hacerlo más. Entonces, a partir de ahora mi vida ya no va a ser de pecado, sino de justicia. Yo creo que el arrepentimiento siempre va a tener esas dos condiciones, contrición, es decir, yo siento que he hecho algo malo, y propósito de enmienda, siento que ya no voy a seguir haciendo eso porque quiero que mi vida cambie de rumbo. Es lo que la Biblia enseña, cuando alguien se arrepiente, reconoce su pecado y se abriga en la gracia de Dios para cambiar su destino. Hay gente que solo tiene remordimiento o tristeza por lo que hace y después lo vuelve a hacer, eso no es suficiente. Hay que tener arrepentimiento en la primera etapa, contrición, remordimiento, y la segunda etapa, propósito de enmienda, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a ejecutar, me aparto de esa condición. Creo que lo ilustra bien Pablo en Corintios cuando habla de ese tema, y Juan cuando predicaba el arrepentimiento en el bautismo. Bueno, una de las cosas que los cristianos hoy no hacen es invertir en la santidad personal. La gente invierte en todo, trabaja duro para buscar dinero, trabaja duro para casarse, trabaja duro para tener hijos. Todo conlleva un trabajo. Esto no tiene nada que ver con la gracia. Hay gente que no está invirtiendo. Depende de la situación en la que usted se encuentre, en esta área de pecado personal, de acciones pecaminosas, usted tiene que determinar una serie de recursos a los que usted tiene que acudir. Primero, tiene que estar en una iglesia sometido bajo un liderazgo santo, cristocéntrico, tener un pastor. Dos, tiene que ser parte de la comunidad. Tres, usted tiene que ver y autoeducarse acerca de cuál es esa situación y cómo lidiar con ella. Para muchas personas es un asunto de ayuno y oración, pero otras personas lo que necesitan es un buen consejero, con una buena consulta, que le dé un camino. Otras personas quizás estén en el medio, que tengan que trabajar con áreas espirituales, porque quizás hayan asuntos demoníacos ahí, pero otras personas también pueden balancear eso con, al mismo tiempo, tener consejería, educarse. Quizás una persona que tenga un problema de drogas, por ejemplo, hay cosas químicas, ahí usted quizás tenga que acudir a la ciencia, en ese sentido. Y Dios lo puede hacer todo, pero también Dios puede trabajar a través de todo. Mi punto es este. Si usted no está invirtiendo tiempo, dinero, lo que sea, en su persona, en su estado mental, en su estado físico, es posible que simplemente tomar la decisión de que no lo vaya a hacer otra vez, no le funcione. Depende de donde usted esté, inviertan usted.